Muy buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a un programa más de Cuarto Poder. Mi nombre es Ramón Ochoa, junto a Ronald López, Cristian Maldiaga, en controles de Radio Globo y Globo TV. Llevamos a ustedes a nivel nacional a través de la potente Radio Globo. Gracias por su sintonía de todos los días. Hoy vamos a tocar un tema interesante que esté en juego en estos momentos, incluso en el Congreso Nacional. Se han reactivado las sesiones por esta crisis de emergencia en el Palacio Legislativo. Y pues al final no se aprobó nada el día de hoy, pero hay varios elementos concernientes a la crisis del COVID-19 que están en discusión en estos momentos. Uno de ellos es, sin duda alguna, el tema económico. Analistas, expertos, personeros de distintas organizaciones del Estado, de la empresa privada, pues están en estos momentos dirimiendo qué va a suceder con el país en los próximos días y qué medidas podemos tomar para tener ya una determinación clara de lo que se va a hacer en materia económica para no caer en una crisis que es claro, lo que se viene en los próximos días, se vienen días difíciles para la economía de nuestro país. De esto vamos a hablar el día de hoy. Pero el COVID-19 sigue aumentando en nuestro país, sigue aumentando a nivel mundial. Y antes de entrar en materia con el tema económico, queremos presentarle como de costumbre el mapa para que usted observe cómo avanza este virus a nivel mundial. Y en nuestro país genera la preocupación porque ya van más de 200 casos confirmados por parte de las autoridades y la alta tasa de mortalidad a causa de este virus, pues crece en nuestro país. Mire usted cómo han aumentado países en Centroamérica, como en Costa Rica, que ya reporta 375 casos. Dos personas han muerto. En Panamá se reportan hasta el momento 1.317 personas contagiadas del COVID-19. 5 en Nicaragua, 41 personas en El Salvador y han fallecido 2 personas. 46 en Guatemala, 3 en Belice y en nuestro país el día de ayer en cadena nacional las autoridades confirmaron que ya tenemos 219 casos de coronavirus, 14 personas han muerto en nuestro país. En México, 1.378 personas, 37 muertos y en Estados Unidos, 236.339 personas contagiadas. Escuche bien este número, más de 236.000 personas contagiadas en Estados Unidos, 5.600 muertes y a nivel mundial estamos llegando ya al millón de personas contagiadas por el virus. Más de 51.000 personas se han reportado muertas a nivel mundial, pero se están recuperando personas y el número alcanza ya cerca de las 200.000 personas que se han recuperado. Este número, este número de casi 200.000 personas recuperadas es un aliciente para que nosotros podamos tener alguna esperanza de que pronto pueda llegar un alto a este virus, que la curva ascendente se detenga y que empiece a la baja, porque si seguimos así con estas estadísticas y estos pronósticos ascendentes, pues vamos para mucho tiempo en esta crisis que nos ha traído el virus, no solo una crisis de salud, sino que también una crisis social, una crisis económica. Está paralizado el mundo en estos momentos. Y mire, de estas personas que han muerto en varios países y que han sido contagiadas, hay muchos hondureños. En Estados Unidos se han reportado los últimos días también hondureños que han fallecido a causa del COVID-19. Nueva York es una de las ciudades que mayor número reportan. La semana pasada, en Boston, un exfutbolista hondureño de la Liga Nacional, quizás muchos no lo recuerdan porque falla en la década de los 80, que participó en el fútbol hondureño, se trata de Giovanni Smith. Él es un hondureño que residía en la ciudad de Boston, Estados Unidos, y que falleció la semana pasada, resultó contagiada con el COVID-19, una persona de más de 60 años, y pues estuvo en estado crítico los últimos días y se reportó el fallecimiento de esta persona. Hace un par de días fue cremado su cuerpo allá en este país del norte de América. Giovanni Smith es el nombre del hondureño fallecido. Vamos a ponernos en contacto en este momento con su hijo, Gregory Christian Smith. Ellos son originarios de la ciudad de la Ceiba, Atlántida. Su hijo en estos momentos se encuentra en Honduras, ellos viven en Estados Unidos. Nos contaba que anduvo de visita en el país desde principios de año, y pues al querer regresar no pudo viajar a causa de esta crisis. Y bueno, no pudo estar tampoco con su padre estos últimos días, pero queremos contactarnos con él para que nos cuente el testimonio y que usted puede escuchar que la enfermedad, que el virus del COVID-19 es una realidad a nivel mundial que mata personas y que en Honduras está matando también personas jóvenes. A Luis Guifarro, ok, perfecto. Entonces vamos a dejar para después el contacto con don Gregory Christian Smith para que nos cuente el relato. Pero antes, entonces entramos a don Ronald con el tema económico. ¿Cuáles son las medidas que se van a implementar en los próximos días para paliar esta crisis económica en la que está nuestro país y lo que se viene también es necesario tomar medidas específicas? Las autoridades del gobierno central, los diputados en este momento también están centralizados en ese tema. Los empresarios están sumamente preocupados. Pero ¿qué opinan algunos analistas en materia económica? Tenemos en línea a don Luis Guifarro. Él es el presidente del Colegio de Economistas de Honduras y nos atiende esta tarde la comunicación. Le damos la bienvenida a don Luis Guifarro. Gracias por estar en Cuarto Poder. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, mire. Como colegio nosotros ya hicimos circular un posicionamiento respecto a la situación de emergencia y algunas medidas que nosotros recomendamos. En este momento que se está debatiendo un paquete de medidas en el Congreso Nacional, enviadas por el Poder Ejecutivo, sentimos que estas medidas más bien se orientan a decir al sector empresarial para provocar alguna moratoria en el pago de sus obligaciones tributarias. Mire, el problema que vemos acá es que no hay un programa, no hay medidas del gobierno concretas para enfrentar el problema que ya se está viendo y ya se divulgó a través de los medios de empresas que ya se fueron a la suspensión de sus trabajadores y algunas que no van a poder seguir operando y que irremediablemente van a quebrar. Frente a esa situación no vemos, reiteramos, una acción del gobierno encaminada a otorgar algún subsidio a estas personas que han quedado cesadas. Y nosotros hacíamos una estimación en el colegio que alrededor de unas 400 mil personas podrían caer en esta situación y recomendamos por un periodo de unos tres meses que por lo menos el Estado les otorgara un subsidio si no por el equivalente pero una cantidad menor al salario mínimo. Estimábamos que la erogación de recursos andaría alrededor de unos 5 mil a unos 7 mil millones de lempiras. porque si uno ve, es decir, el otorgamiento o la dotación de esta bolsa de víveres que está haciendo el gobierno y que ahora es canalizada a través de las alcaldías pues vemos que no tendría ni la cobertura ni la, es decir, ni tal vez la cantidad en cuanto a magnitud ni la cobertura para poder atender todas las necesidades de la población. En cambio, si las personas tuvieran la posibilidad de tener algún beneficio vía subsidio pues podrían tener algún ingreso y la familia pues tendrían más autonomía en definir qué es lo que quieren consumir. Vemos que las medidas en consecuencia se orientan más hacia el sector empleador disque para no provocar despidos pero el problema es que ya pareciera que como que están considerando que la situación hasta ahora no se ha perdido o no se ha perdido ningún empleo o no se ha suspendido cuando la realidad es que ya hay más de 40 empresas, según dicen no tengo el número exacto pero en la Secretaría del Trabajo ya hay solicitudes de suspensión y esa solicitud de suspensión implica que los trabajadores no tienen ningún ingreso para poder atender sus necesidades básicas de subsistencia. Sí, dentro de estas medidas que ha planteado el gobierno don Luis Guifarro pues se han enfocado hemos visto más que todo en el aspecto fiscal donde pues no se habla de condonación no se habla de readecuación en cuanto al pago de algunos impuestos por ejemplo el pago de impuestos sobre la renta solo se habla de una postergación en el caso de los pagos a cuenta entonces prácticamente no son medidas profundas que beneficiarían en sí a la empresa privada se habla del pequeño contribuyente y del mediano contribuyente ¿cómo toman ustedes como colegio de economistas estas medidas en materia fiscal? Mire, si uno ve que la obligación de pago del impuesto es el 30 de abril entonces las empresas no tendrían que disponer de esos recursos como obligados tributarios para pagarle al gobierno sino que lo que en efecto se ha producido es una moratoria es un alargamiento más pues del plazo para pagar estas obligaciones en efecto tal como usted lo puntualiza no hablamos de condonación sino que es una postergación de las obligaciones tributarias pero es decir a condición de que estas empresas van a mantener los empleos así nos han hecho entender en comparecencias incluso en la empresa privada en ruedas de prensa pero entonces solo es de preguntarse y entonces ¿por qué se ha dicho que hay varias empresas que ya solicitaron suspensión de trabajadores? Aquí pareciera que las cosas no las estamos apreciando en su cabal magnitud los hechos pareciera que nos dicen otra cosa cuando ya las empresas solicitan suspensión y tenemos la noticia de principalmente los que es la actividad es decir vinculada al sector maquila que una de ellas les dijo bueno nos vemos dentro de cuatro meses y dejó como dicen la expresión prosaica al garete de sus trabajadores y estos están sin recibir ningún ingreso entonces a lo que me refiero es que pareciera que es que la empresa privada y el mismo gobierno toma como que las cosas de aquí para allá los empresarios asumen la obligación de mantener los empleos pero esa no es la realidad de la economía hondureña la realidad es que ya muchas empresas al solicitar suspensión temporal de actividades ya entonces tienen cesados temporalmente los trabajadores y esos trabajadores no reciben ningún ingreso en consecuencia pues vemos una total ausencia de un programa de gobierno que se oriente a dotar de algún ingreso por pequeño que fuese pero para que la población pueda por sí misma decidir cuáles son los bienes que necesita para su propia subsistencia y no lo que han hecho con una bolsa de libres que a veces la población puede tener gustos diferentes y entonces obviamente eso no va a satisfacer sus expectativas de bienestar es mejor que la gente tenga algún ingreso para decidir si quiere comer frijoles hoy o mañana arroz etcétera etcétera pero el problema es que frente a esta situación en todo caso lo que miramos es una ausencia de una acción del gobierno concreta de cómo enfrentar este problema de lo que ya está ocurriendo en la economía para los trabajadores que ya estamos sobre la tercera semana y muy probablemente no tienen ningún ingreso porque han quedado o temporalmente cesados y algunos con la expectativa de que ya van a perder irremediablemente su empleo porque las empresas quebrarían esa realidad es la que estamos viendo por lo demás es decir el hecho de producir esa moratoria en las obligaciones que son medidas de carácter fiscal por parte del gobierno pues ayudan para que las empresas en el evento que retornemos y no se sabe cuándo a una posible normalidad pues puedan tener algún flujo y poder continuar con sus operaciones normales pero esta situación no sabemos cómo y hasta qué tiempo se puede extender porque según algunos se ha entendido el pico nosotros no lo hemos alcanzado y ahí vamos sobre la tercera semana en confinamiento y si son cuatro semanas hasta el 12 de abril y si al 12 de abril no hemos alcanzado el pico y qué tal que se adopta en medidas que prolongue más el estado de emergencia pues ahí vamos a tener la situación tan dramática que es la que ya venimos reclamando que no vemos por parte del gobierno una acción concreta para poder suministrarle algún subsidio a esta gente y se nos ha dicho bueno y de dónde vamos a tomar los recursos bueno los recursos ya hay instituciones internacionales multilaterales de financiamiento que han ofrecido pero en última instancia también el gobierno puede acudir al financiamiento del Banco Central de Honduras tal como lo dispone el artículo 40 de orgánica de esa institución perfecto le pedimos que nos acompañe siempre en línea don Luis le damos la bienvenida a nuestro compañero Carlos Paz que a la distancia también nos acompaña día a día guardando estas medidas estrictas de cuarentena y aislamiento don Carlos pero siempre importante contar con su opinión y con sus oportunas consultas a nuestros invitados bienvenido don Carlos buenas tardes Flamón Ochoa Cristian Maradiaga Zona López muy buenas tardes don Luis Gifarro estamos claros que se debe centrar en este momento en la inversión y todo lo que tenga disponible para poder contener la enfermedad pero el replanteamiento una vez pase la enfermedad para incentivar la economía ¿cuáles deberían ser las áreas y entre estas áreas los rubros prioritarios? La pérdida de empleos nos muestra que la maquila no genera patrimonio a la persona ni tampoco patrimonio económico a la nación hondureña hemos abandonado el campo y no escuchamos que se hable del mismo aquí hay departamentos como Choluteca que eran ganaderos y han dejado de serlo en el mismo Francisco Morazán municipios productores de frijol de ganado de hortalizas y no se escucha de cuánto debería ser la inversión para que esta área de la economía del país no se detenga y no garantice la seguridad alimentaria don Luis Guifarro Bueno mire es que usted ya entró a otro escenario cuando ya se restablece la normalidad la primera participación que yo sube es en la coyuntura actual de emergencia en que el 90% de la actividad económica está paralizada por lo demás como usted lo ha puntualizado una vez que ya restablezcamos una situación normal que ya hayamos pasado esta visión de emergencia pues bueno mire hay varias medidas que se tienen que implementar y ahí hay un espacio para hacer política más activa por parte del Banco Central de Honduras que puede ser una disminución en la tasa de política monetaria y también una disminución en el encaje legal para que los bancos tengan mayor liquidez y apoyar la actividad productiva lo que estoy diciendo que este 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 esforamiento y esta liquidez por parte de los bancos se debe orientar al apoyo de la producción nacional a bajas bajas de interés y esto puede ser también excesando a los fondos Banprovi que estos son los que se canalizan a una tasa de interés un poco más baja considerando las condiciones de mercado pero también hay que como usted ya se refirió hay que ver cómo le vamos a hacer para poder restablecer la cadena de suministro y ahí no vemos también una política porque solo se ha dicho ah bueno todo el mundo está en cuarentena y cómo vamos a hacer para no cortar la cadena de suministro de los bienes que se están produciendo en el sector primario en el agro ponga el sed y la ganadería y que estos productos lleguen a los centros de distribución ahí es donde no vemos una acción también por parte de la política para garantizar esta cadena de suministro en consecuencia pues hay todo un reto para la política monetaria una vez que ya se restablecen las condiciones para poder instrumentalizar una política orientada al otorgamiento masivo de crédito a bajas tasas de interés para poder reactivar la actividad productiva en el país te consulto el otro tema y son los institutos de previsión en el país por su misma naturaleza pues están los jubilados y pensionados además de los activos imprema injupen instituto de previsión militar que medidas pueden contribuir con sus afiliados en este momento de crisis bueno fundamentalmente mire como ya sabemos los institutos de previsión que han creado para por mes porque es un régimen contributivo tanto por parte de los empleados como los empleadores para garantizar una prestación futura a sus afiliados en este momento una situación que nos apremia a todos los hondureños pues lo menos que podrían hacer los institutos de previsión es adoptar una política un poco más flexible para otorgar créditos a sus derechos habientes y que estos puedan es decir enfrentar mejor los problemas que todos los hondureños estamos enfrentando de esta situación de lo que es el confinamiento es decir los institutos de previsión sus ingresos los obtienen de las propias cotizaciones como de la inversión que hagan de su reserva y en ese espacio de inversión de la reserva todos los institutos de previsión en vez de orientar recursos para poder invertirlos en proyectos que desarrolla el Estado vía emisión de bonos que hace el gobierno para desarrollar proyectos como el centro cívico gubernamental perfectamente esas reservas podrían orientarlos para atender a la necesidad de su propia membresía y con ello pues mejorar las condiciones actuales de que como afiliados tienen y que son generales para toda la población licenciado licenciado concluyo y le agradecemos este cuarto poder la atención brindada hay un elemento que no se menciona en específico siempre se habla de la mediana de la pequeña empresa en general como canalizar la ayuda a este sector que se dice que es el que genera la mayor cantidad de empleo y ahí mismo el gobierno ha anunciado que está creando organizando un gran equipo multidisciplinario le ha consultado la participación al colegio hondureño de economistas hasta ahora no hemos tenido ninguna comunicación formal por parte de personeros del gobierno sobre si estaríamos dispuestos a nosotros formar parte de algún equipo multidisciplinario eso por una parte y es decir por lo otro lo que usted ha mencionado de la micro pequeña y mediana empresa hay que entender que en esta categorización de micro pequeña y mediana empresa usted engloba más del 70% de la masa laboral de nuestro país y hay que entender que dentro de la micro y pequeña es donde tenemos concentrado la mayor parte de la clase trabajadora más vulnerable y que significa esto que son personas que no alcanzan ni a devengar el salario mínimo siendo que todo esto ha sufrido los problemas de la cuarentena estas unidades económicas no tienen posibilidades de sostener salarios y ahí es donde me he referido de que el gobierno no tiene ningún programa de hasta el día de hoy para otorgar algún subsidio a esta población que momentáneamente ha perdido sus empleos es la gran empresa me parece que el mensaje y también lo que ha exigido la gran empresa es que estas medidas del gobierno sean extensivas hacia ellos ellos por la envergadura de sus operaciones tienen mayor capacidad para poder sostener pero no por mucho tiempo la planta de trabajadores con que cuentan de manera que hay que hacer una diferenciación entre lo que es la micro y la pequeña y hasta una parte de la mediana empresa en cuanto a las posibilidades que tienen por sí mismas de sostener la masa de trabajadores que tienen empleados y lo que es la gran empresa me parece que las medias del gobierno básicamente se orientan para la empresa que tiene posibilidad una vez que les corroguen sus obligaciones tributarias para hacerle frente al pago de su salario pero no así la micro y pequeña y parte de la mediana empresa que como ya dije representa más del 70% de la masa salarial en el país muchas gracias don luis guifarro presidente del colegio de economistas vamos a ocho a retorno al estudio principal gracias a usted don carlos para finalizar don luis le agradecemos su comunicación concluyo con esta consulta qué capacidad tiene en estos momentos el gobierno para poder asimilar varias responsabilidades que por ahí en varias propuestas que surgen se le achacaría directamente una responsabilidad de poder subsidiar se habla de que no podemos echarle responsabilidad a la empresa privada sobre los sueldos de los trabajadores y no existe capacidad no podemos tampoco afectar a la clase obrera con recortes de contratos laborales o con suspensiones de sus trabajos qué capacidad entonces tendría el estado en estos momentos para poder asimilar para poder asumir estas responsabilidades le hablo porque hoy se dio una sesión en el congreso nacional donde surge una propuesta en este caso por parte de un partido político libertad y refundación que el otro lado el otro sector político el partido nacional lo llamó como una propuesta populista elementos básicos que el pueblo hondureño está pendiente en estos momentos de exonerar el pago de los servicios básicos y asignar un salario mínimo a aproximadamente dos millones de familias que sería una cantidad grande tiene capacidad el estado para poder cumplir estas exigencias que demandan de este sector mire siempre se ha dicho hay que entender bien este asunto que es bastante complejo siempre se ha dicho que bueno para otorgar un beneficio tangible en términos de subsidio por parte del estado primero hay que ver de qué fuente lo va a obtener el estado obviamente hay que reconocerlo solo tiene la fuente de los ingresos tributarios y el endeudamiento pero también en una situación extraordinaria como esta y siendo que el fin supremo del estado es la persona humana pues perfectamente el estado puede tal como ya me referí yo de acuerdo al artículo 40 de la ley del Banco Central de Honduras el Banco Central de Honduras puede prestarle al estado cuando hay una situación de emergencia y entonces bajo esta circunstancia el estado podría obtener recursos del Banco Central póngale que sean unos 20 mil millones de lempiras pero ya que el estado diseñara un programa de ayuda para la población que ha quedado sin empleo y sin ningún ingreso póngale que sean 20 mil millones pues es una situación de emergencia en que mire esto no se trata para Honduras sino miremos economías de otra envergadura es una medida que se tiene que adoptar porque repito el fin supremo de cualquier estado es la persona y bajo esta situación pues vamos a estar perdiendo personas por el problema del virus como por la falta de alimentos también hay que tener en cuenta eso que bajo una situación de emergencia el gobierno perfectamente puede obtener recursos vía emisión monetaria de acuerdo con el artículo 40 de la ley del Banco Central de Honduras perfecto le agradecemos su comunicación don Luis Guifarro presidente del colegio de economistas de Honduras bien muchas gracias está todavía don Carlos Paz en la línea sí ok don Carlos sí la verdad que al final lo que dicen los especialistas el colegio hondureño de economistas es una institución donde aglutina a los entendidos en la materia económica del país y que no esté incluido en esta plataforma que anunció el gobierno que va a trabajar en el plan estratégico no sólo para atender y contener la enfermedad en este momento sino las políticas económicas de poder reactivar la economía del país es lamentable porque vemos que se está empezando por al revés porque si una institución de nombre en Honduras como es el colegio hondureño de economistas no participa entonces está llamando a los amigos al gulano al sultano que deberían de estar acá de los que piensan igual y así va a ser muy difícil que ese equipo multidepressinario dé los resultados mire cómo ha sido con la pandemia en este momento que en el camino como dicen han ido arreglando las maletas y se trata de la vida humana públicamente ha reconocido la ministra de salud en que hasta en este momento se está haciendo esto hasta en este momento se está haciendo lo otro hoy se discute un paquete de medidas en el congreso nacional que incluye incluso la emergencia porque solo estaba notificada la secretaría general de este poder del estado una disposición un poco rara cuando determinó la junta directiva que determinados diputados incluso por estar o pertenecer a un departamento que ocupa el espacio mayor de contagio en este momento no asistieran a la reunión yo lo considero totalmente discriminatorio estimatizando incluso a las personas de este departamento Ramón y fíjese que es importante que usted toque este punto porque más adelante vamos a mostrar una queja específica que hace el diputado Enrique Yesca sobre este tema donde no se le permite participar a personas mayores de 60 años a los diputados de Cortés y personas con algunas enfermedades en riesgo la falta de planificación que ha tenido eternamente el gobierno lo vemos específicamente en estos últimos dos o tres gobiernos la falta de planificación el interés sobre proteger algunos grupos también se está viendo en este momento la evidencia de que no se quiere gobernar para un pueblo que tiene una necesidad en este momento específico y eso lo podemos ver en el no involucramiento por ejemplo en el caso de la salud tenemos que ver a personas como especialistas epidemiólogos personas talentosas que hay en nuestro país graduados en el extranjero el colegio médico tiene que participar en ello tanto los economistas también en este momento específico de la materia económica el colegio de economistas el foro social de la deuda externa y otras organizaciones que han estado haciendo propuestas congruentes sobre la realidad económica en nuestro país don carlos pero parece que seguimos jugando a el pleito político jugando a la división política y tirándonos unos con otros y al final no se quiere llegar a ningún consenso por lo que vimos hoy en el congreso nacional no hay voluntad por parte de los diputados oficialistas en generar medidas que generen beneficios a la sociedad la crisis la crisis que estamos enfrentando y que también el mundo nos debe de llamar a la reflexión que hay rubros de la economía en el país que no corresponden a el crecimiento patrimonial económico de Honduras así es empresas transnacionales que su matriz la tiene en el extranjero la demanda está en el mercado internacional si allá no hay demanda aquí no se puede producir esas operarán hasta cuando haya demanda la oportunidad de que se plantee un equipo multidisciplinario de la sociedad hondureña especializada en la materia no estamos diciendo que nos llamen a nosotros es con el propósito que se generen las políticas y las estrategias estructurales que le den un nuevo rumbo al país que la crisis que enfrentamos nos genere nuevas oportunidades para replantearlos una nación que se oriente a poderle hacer frente a los desafíos como el que en este momento no podemos hacerle ya se ha dicho hasta la saciedad y lo estamos viendo en el comportamiento mientras esa curva que tanto se habla no cambie hacia ponerse horizontal la situación es gravísima y no podemos medirla para Honduras hasta donde va a llegar que aquí a finales de abril no podemos medir los resultados ante la crisis de la gente que no está laborando y no se puede tener una economía paralizada se debe girar las orientaciones de cómo el trabajador debe presentarse a la empresa cómo la persona que hace su actividad individual debe de prepararse para volver a realizar lo que estaba haciendo pues si no si don carlos lo interrumpo porque ya tenemos en línea don julio raudales economista y sociólogo vicerector de la universidad nacional autónoma de honduras expresidente del colegio de economistas de honduras también y bueno ya que no se quiere tomar en consideración por parte de las autoridades oficial ya que no se quiere planificar específicamente con los expertos con los que saben de este tema por lo menos recogemos el testimonio y nos damos cuenta que si se pueden tomar medidas efectivas que se pueden poner en práctica y que hay soluciones tal como nos dijo don luis guifarro y escuchamos en este momento y le agradecemos también a don julio raudales por estar en contacto con nosotros y que también nos pueda poder aportar sobre estas soluciones que puede tener el país en estos momentos de crisis un placer tenerlo en cuarto poder buenas tardes don julio raudales muy buenas tardes amigos de radio globo y en el programa se han gustado cuarto poder si yo entiendo que es don carlos que está en la línea no don carlos paz nuestro compañero si de cuarto poder si don carlos si perdón yo estoy de acuerdo con lo que estaba mencionando don carlos a ver hay que hay que llevarles con inteligencia en los países que han tenido éxito en el manejo de esta crisis son aquellos que están jugando con pelota adelantada como dicen que se le adelantaron al virus que pudieron ver con anticipación las posibles consecuencias que puede tener una crisis de esta magnitud y que están actuando coherentemente con eso ejemplos Corea del Sur que está ahí pegadito a China Taiwán Taiwán que por cierto hay más de 40 mil trabajadores taiwaneses que van a China a trabajar todos los días sin embargo el país tiene la crisis controlada Singapur en donde más de 120 mil chinos van todos los días también a trabajar a Singapur sin embargo es un país también que ha logrado controlar la crisis aquí en América Latina Uruguay Paraguay están jugando con pelota adelantada ¿qué significa eso? Significa no esperar a que lleguen los primeros casos como sucedió acá o como sucedió en nuestros países estábamos en la expectativa de que ahora comenzaba el primero y una vez que entre el primer caso y ya lo vimos nosotros el 11 de marzo se declaró que había dos personas contagiadas y de ahí en adelante pues del 11 de marzo para acá es decir en 20 días tenemos ya 219 personas que han contagiado 217 personas más multiplique usted eso por 5 y va a tener usted una idea de más o menos cuántas personas están por todo contagiadas en el país estamos hablando de más de mil personas ya digo multiplicar por 5 porque generalmente una vez que una persona se contagia según los expertos yo no soy experto en el tema de salud pero he escuchado con mucha atención lo que médicos internacionales y también nacionales como la doctora Palau han dicho una vez que una persona está contagiada hay por lo menos 5 más por lo menos 4 personas más multiplique usted por 5 el número de contagios que ha dado el gobierno y ese es el número total que usted puede tener en el país ¿qué es lo que han hecho estos países como Corea como Singapore como Alemania y Europa ahora que se ha distinguido el resto de los países por la baja letalidad que han tenido de los casos Alemania tiene el mismo número de casos que tiene Francia sin embargo en Francia hay 10 veces más muertos que en Alemania preguntémonos ¿qué han hecho estos países para tener éxito? y la respuesta es muy simple repito se han adelantado ¿qué es lo que hicieron? un número masivo de test de prueba ellos han dedicado los recursos públicos los países están dedicando a estar dando bolsas solidarias y cuestiones de este tipo que yo no digo que esté mal eso pero hay que hay que saber priorizar que es el gasto más importante en el país ¿qué es lo que han hecho ellos? repito gastar el dinero en pruebas un número masivo de pruebas los los coreanos están haciendo 25 mil pruebas diarias van a la gente no se ha ido de la escuela los niños las niñas siguen yendo de la escuela ellos van a la escuela y hacen pruebas si un niño estaba contagiado lo sacan de circulación lo ponen en cuarentena lo mandan al hospital van a los supermercados y hacen pruebas a toda la gente que está comprando en el supermercado en el mall y encuentran un contagiado también va a cuarentena lo guardan pero únicamente las personas que están contagiadas que dan positivos las pruebas son las personas que guardan ¿por qué? porque los mismos expertos internacionales que son alternativos a lo que la OMC ha estado diciendo alegan y con mucha razón de que no va a haber posibilidad de aguantar si esto va a durar tres o cuatro meses como están diciendo esta crisis no va a durar quince días como te había hablado en el principio sino que va a durar por lo menos tres meses cuatro meses no va a haber economía que resista esto no va a resistir la gente al final va a terminar saliendo a la calle desesperada porque tiene que comer acuérdese usted por ejemplo que aquí en Honduras la mayor cantidad de personas trabajan el día a día como dicen coyuntos partidos coyuntos comidos no es que tenemos un salario sabemos algunos privilegiados que tenemos un salario pero la mayoría de la gente aquí tiene que salir a buscarse a la calle para poder vivir que tiene unas pastreías que tiene un restaurante que tiene una cafetería que vende juguito en la escuela que vende cremas shampoos y cosas de ese tipo gente que si no sale a trabajar no come no puede aguantar tres cuatro meses encerrado en esa situación entonces la pregunta es que va a pasar después del primero de mayo ya el gobierno dijo que tenemos hasta el doce hasta el doce de abril estar guardados está bien yo creo que hay que obedecer lo que el gobierno dijo pero mientras tanto que estamos pensando para hacer cuando cuando tengamos que regresar a las actividades económicas de las cuales no podemos postergarnos no es que vamos a estar tres cuatro meses guardados acá que va a pasar después es un punto y yo siento que es donde nos están tomando medidas adecuadas para la reactivación alguien me decía hoy estaba hablando con un colega suyo y yo le decía mira si es cierto yo no quiero ser destructivo con mis opiniones a mi me parece que están tomando paliativos que son adecuados pero que no son suficientes si el congreso nacional aprobó un presupuesto unos fondos para que Banprovis apoya a la pequeña y mediana empresa y sigue ok está muy bien pero imagínense esto pongámonos en el clono práctico yo tengo un restaurante por ejemplo y a mi me tienen guardado aquí por tres meses de que me sirve a mi que Banprovis me dio un préstamo si Banprovis me ha decidido una línea de crédito por 200 300 mil empiras venga por ella ok yo voy no es que me están regalando nada yo me están dando un préstamo ok yo voy por ese dinero con ese dinero yo pago mi planilla pago a mis meseros pago a mis cocineras pago al vigilante y así no se pierden empleo está bien estamos bien pero el punto es que voy a vender yo si me tienen guardada la gente de que me sirve a mi tener un restaurante que me den 200 mil empiras para pagar a mis empleados y yo no puedo producir comida para vender entonces a ver no es una solución sostenible tenemos que pensar en algo más sostenible el gobierno tiene que pensar en cómo lograr que la gente pueda salir continuar con sus vidas y evitar contagiarse y eso implica fuertes medidas de control sanitario implica mantener de manera adecuada los centros de salud en todo el país implica comprar un número importante de pruebas como están haciendo los coreanos y los de la Junta de Singapur para que la gente pueda salir tranquila de su casa sabiendo que no va a ser contagiada que hay que cambiar hay que desarrollar una fuerte campaña de publicidad para que la gente aprenda a convivir con este virus porque vamos a tener que convivir con él mientras se crea la vacuna y una vez que esté ya podamos ponernos la vacuna todos pero es importante que aprendamos a convivir a no saludarnos de la manera en que lo hacíamos antes a no acercarnos a la gente de la forma en que lo hacíamos antes hay que cambiar ese tipo de cosas y sobre todo repito hacer pruebas muchas pruebas para que podamos detectar rápidamente quienes son las personas que están infectadas si no hacemos esto la economía del país se va a caer y no va a haber manera de levantar Sí Doctor Julio Randales usted fue ministro de cooperación externa en esta materia está ya viniendo la cooperación de fondos los rubros de importancia y esas áreas que se haga más fácil reactivar en la economía desde luego con la orientación requerida para guardar la seguridad de la salud Recién escuchó Sí mire la cooperación es importante sobre todo por las elecciones que podamos aprender de ella repito el Banco Mundial que el PIB que el Fondo Monetario el Banco Centroamericano nos aprueba en recursos si bien es cierto puede ser más útil en el corto plazo más útil va a ser aprender las buenas prácticas de qué es lo que los países están haciendo para solventar este problema ahora es difícil porque la gran mayoría de países en el mundo han estado dando tumbos Italia España son buenos ejemplos los países desarrollados que nos pueden dar plato de cooperación pero que no nos pueden dar un buen ejemplo de cómo tratar este problema en los países que más casos y más muertes han tenido entonces hay que pensar de qué manera podemos utilizar los recursos que vengan de manera inteligente de forma inteligente para que vamos a salir del problema yo creo que debemos de dejar esta visión de que la cooperación únicamente es plata porque la plata se acaba y no sirve de mucho cuando no se saben hacer bien las cosas y creo que repito el caso de Italia y España son los mejores son países ricos pero que no supieron manejar el asunto tan bien como si lo hicieron Alemania Sindacur y Corea del Sur así que yo creo que por el lado de la cooperación debe ser más bien es el trabajo que tenemos que tratar de sacar adelante comentábamos con Ramón doctor que el caso de las transnacionales como las maquilas dependen del mercado o sea allá es donde están las órdenes de compra y si allá no hay demanda mientras esta no exista no van a reactivar eso implica que habrá que reorientar la economía a los rubros como la agricultura que no se mencionan en el país y son los que no están sosteniendo la seguridad alimentaria esta es una buena observación mira tenemos una crisis de demanda que se originó ya hace algún tiempo en el mundo Estados Unidos está entrando un proceso no de recesión no de fuerte recesión sino de depresión económica al estilo de 1929 la que se dio 1929 una depresión que va a significar la caída o la salida de muchas personas del mercado de trabajo y ahí hay que pensar un poco en qué es lo que va a pasar con nuestros migrantes que están allá y que van a dejar de enviar de meso hay que pensar también en el hecho de que mucha de la demanda por inversiones y por prendas de vestuos que son los que nosotros producimos aquí en el país y que forman un importante rubro en nuestras exportaciones también va a dejar de percibirse y evidentemente tenemos que mirar de qué forma vamos a paliar sobre el tema de la agricultura yo creo que es un elemento que hemos olvidado nosotros los hondureños lastimosamente no ha estado en la mira ningún político en los últimos 30 años acá en el país el proceso de reforma agraria se abandonó desde el año de 1989 no hemos sido coherentes en el proceso de modernización agrícola agrícola tampoco así que no hemos hecho nada y sucede lo que tenía que pasar la producción se ha caído somos un país deudor neto en términos agroalimentarios no producimos prácticamente nada incluso hemos tenido que estar importando en los últimos 20 años granos básicos y evidentemente perder a la soberanía constituye un gran riesgo para el país así es que no se trata más bien de hacer una reconstrucción como un recambio fíjate se trata de que hay que tomarse en serio el tema agrícola en el país independientemente que también estamos produciendo otras cosas yo no voy a decir que renunciamos nunca al tema industrial y el tema de servicios adecuados a la venta de servicios y a todo esto que han estado empujando de alguna manera los programas de competitividad en los últimos años de todo este tema de las maquilas y de la producción de la generación de aplicaciones de internet hay que promocionarla eso es lo que está generando riqueza en el mundo actualmente pero descuidar el tema agrícola es un suicidio y vamos a evitar esto de mi parte muchas gracias doctor Julio Raudales con usted al estudio muchas gracias don Carlos Paz concluyo con el licenciado Julio Raudales sobre lo que se avizora en el futuro cercano doctor Raudales porque si hablamos de dos tres o hasta cuatro meses con esta economía estancada yo entiendo que usted pues las recomendaciones que hace es que no se detenga la economía pero es un hecho que con estos toques de queda que con este aumento significativo que se da día a día de casos y que podemos llegar a mil a dos mil o no sabemos hasta dónde podríamos llegar es un hecho que vamos a tener la economía y que los comercios van a estar paralizados ¿qué va a suceder después? supongamos que estemos tres o cuatro meses así ¿qué va a suceder después con los números económicos en nuestro país cuando sabemos que ya estamos en números elevados de 69% de la pobreza alto desempleo negocios que no pueden funcionar por impuestos de guerra por altas cargas impositivas por parte del gobierno y otros elementos que contiene nuestra economía las remesas es otro elemento que también nos va a golpear porque allá no están trabajando las personas y los pocos que están trabajando lo están haciendo a medio palo no les ajusta para enviar que se avisora para finales de año para dar una fecha promedio no mira Bill Gates que es una de las personas más inteligentes del mundo creador de Windows y de Microsoft uno de los hombres más ricos del planeta hace poco dijo en una entrevista que esto va a provocar esta crisis va a provocar consecuencias tremendas para los países ricos pero son impensables las cosas que pueden suceder para los países pobres que no se logran reactivar las economías Honduras tienen una economía postrada y cuatro meses de inactividad tres meses de inactividad que aseguro que nos va a costar prácticamente una debacle económica que nunca hemos vivido con el país hay países que han sufrido tremendamente crisis económicas como Alemania después de la primera guerra mundial como como Japón después de la segunda guerra mundial Chile tuvo una caída 42% de su economía en el año 73 Estados Unidos tuvo una caída del 30% de su economía en el año 29 nosotros no hemos tenido caída de ese tipo lo más que ha caído la economía hondureña fue en el año 2009 cuando la se cayó 2.1% 2.1 contra 30% que cayó en los Estados Unidos en los 29 y 42% que cayó en Chile después de en el 83 después de la crisis de la deuda mira nosotros no hemos vivido cosas de ese tipo tragedias de ese tipo eso acabaría con la vida de muchísimas personas yo quiero hacer un llamado acá porque a mí esa distintiva economía a ver si salud no me parece que sea correcta estamos viendo la economía únicamente como que fuera ganancias generación de riqueza no la economía de supervivencia de parte de mucha gente de hecho en Honduras tenemos una economía de supervivencia por la mayor cantidad de la mayoría de la población acá en Honduras 65% supervive aquí en el país entonces no activar no reactivar la economía significa la muerte para muchas de esas personas significa más violencia significa más crimen organizado significa más maras más pandillas significa un montón de elementos en los cuales no necesitan pensar en este momento por eso le digo que es sumamente importante que busquemos una salida inteligente para que la economía del país no se vaya a caer y esperemos contar con usted en otros programas en estos momentos que tanto necesita el país opiniones así puntuales como la suya y que bueno es importante también conocer de esos elementos internacionales y las recomendaciones o la o ver la forma como están actuando otras potencias mundiales le agradecemos un gusto hasta luego don julio raudales vicerector de la universidad nacional autónoma de honduras expresidente del colegio de economistas tenemos tiempo para mostrar la queja de enrique yescas cristian sobre lo que sucedía o lo que iba a suceder hoy en el congreso nacional esto lo enfocaba él antes de la sesión porque se le restringió la participación el día de hoy a personas mayores de 60 años a los diputados propietarios y suplentes de cortés por lo tanto él mira como una segregación esto y que no es correcto ya que hoy miramos la sesión del congreso nacional con muchos diputados que no pudieron participar por esta sección que se hizo escuchemos hola pueblo hondureño que Dios les bendiga les saluda su amigo enrique yescas el día de hoy quiero mencionar que desafortunadamente he recibido una noticia la cual entristece mi alma entristece mi corazón que desafortunadamente por ordenanza de las bancadas y de igual manera por la decisión unánime de la junta directiva a la cual pertenezco y por ordenanza directa del presidente doctor Mauricio Oliver Herrera los 40 diputados del departamento de cortés los 20 propietarios y los 20 suplentes no estamos invitados a desarrollar nuestra labor parlamentaria el día jueves 2 de abril del año 2020 es una situación penosa es una situación triste es una situación en la cual en su momento se está atentando contra la integridad de una persona por el hecho de que el departamento de cortés hoy por hoy es el lugar en donde en su momento se han presentado más casos de coronavirus desafortunadamente esto no representa que los diputados del departamento de cortés tengamos dicha enfermedad o dicho virus simple y sencillamente se nos están violentando los derechos a ejecutar la acción parlamentaria para la cual el pueblo hondureño nos eligió respeto respeto la decisión de los compañeros del pleno respeto la decisión del presidente de la máxima autoridad el presidente del congreso nacional sin embargo no la comparto ya he hablado con los 39 compañeros diputados uno por uno en su momento y definitivamente ellos secundan este clamor que estoy haciendo se están tomando en teoría medidas para que todo aquel diputado o diputada que ingresen al pleno del honorable congreso nacional vaya con las medidas cautelarias correspondientes entonces yo por eso estoy exponiendo que no es justo no es correcto no es ético no es profesional no es digno de un parlamentario no tener la oportunidad de poder ir a legislar a favor del pueblo hondureño por lo cual hago público este sentir hago público esta situación a través de este digno medio para que entiendan que los diputados del departamento de cortez estamos tristes muy tristes pero al final del día aunque no compartamos la decisión pero al final tenemos que aceptarla un gran abrazo que Dios les bendiga su amigo Enrique Yiescas presidente del congreso nacional con esta queja que exteriorizaba sobre la no participación de los diputados de cortez en la sesión legislativa del día de hoy mañana profundizamos sobre este tema del congreso nacional lo esperamos en un programa más de cuarto poder a partir de las 4 de la tarde mi nombre es Ramón Ochoa gracias por su sintonía buenas tardes el observatorio del poder y el pulso.hn presentó cuarto poder